Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. Como muchos ya saben Kika está embarazada, está esperando a sus bebés para el día 27 o 28 del mes de febrero y vamos a aprovechar este momento para compartirte un vídeo sobre los cuidados que debemos tener durante el tiempo de embarazo. Cuando nuestra perrita está embarazada vienen muchas dudas, muchas preguntas, si el tema de la higiene debe seguir igual, si debemos cambiar el tema de la alimentación, si puede seguir saliendo a caminar, si debemos dar alguna vitamina extra. Así que mientras terminamos de secar y alistar a Kika para el tiempo del parto, vamos a tratar de hablar sobre los cuidados en torno al embarazo. La higiene, esta debe seguir igual, no tenemos por qué realizar ningún cambio, debemos seguir bañando una vez a la semana, lo único en lo que debemos poner mucha atención y tener precaución es en la forma de mover y manipular a la perra durante este tiempo. En el tema de la higiene entra un punto al cual sí debemos poner mucha atención, el control de los parásitos externos e internos. Los externos como garrapatas, guinas, ácaros y demás parásitos debemos aplicar algún químico antes de la monta, ya que durante todo el tiempo de gestación no podemos dar ni aplicar nada para controlar o exterminar este tipo de parásitos. Es muy importante poner atención en ese detalle. A diferencia que en el control de parásitos internos existen medicamentos que se pueden dar sin arriesgar el desarrollo de los cachorros. Es muy importante que lo consultes con tu veterinario. Durante el tiempo de embarazo, que dura de 60 a 63 días, debemos desparasitar dos veces al iniciar el embarazo y en el día 30. Lo que estoy haciendo a Kika es recortar el pelo alrededor de las mamas. Es muy importante que esta área esté limpia para que los cachorros puedan acoplarse perfectamente a los pezones y alimentarse sin mayor problema. Debes realizar esta actividad con mucho cuidado y si no crees poder hacerlo es muy importante que faltando unos cinco días para el parto pases a una estética para que rasuren esta área. Y aprovechando que tenemos a Kika en esta posición y podemos verlo abultadito de su pancita, te comparto un dato muy importante. Debemos realizar un ultrasonido a los primeros 30 días de embarazo y a los 55 días de embarazo debemos sacar una radiografía para ver la medida de cráneos, las columnas y la cantidad de cachorros que va a tener nuestra perrita. La placa también nos va a ayudar a monitorear la pelvis y si los cachorros están en posición para nacer sin mayor problema. No olvides que antes de realizar el ultrasonido y la radiografía siempre debes comentarlo con tu veterinario de confianza. A partir del día 40 los cachorros empezarán a ganar espacio en el área abdominal provocando entre esto que el estómago se vaya aplastando. Por tal motivo la perra perderá el interés al alimento así que es muy importante que pongamos atención en este punto. Te recomiendo dar una dieta blanda por la mañana y por la noche dejar la dieta habitual. En el vídeo anterior compartimos un vídeo en nuestro canal sobre cómo preparar comida húmeda casera. Te invitamos a que lo veas para que te des una idea de cómo preparar este tipo de alimento el cual durante el tiempo de embarazo será muy importante. Recuerda que bajo ninguna circunstancia la madre debe dejar de alimentarse ya que los cachorros dependen totalmente de ella. Seguimos limpiando alrededor de los pezones y te comentamos el tema de las vitaminas. Cuando nuestra perrita está embarazada una de las grandes dudas es si debemos dar alguna vitamina durante el tiempo de embarazo. Es muy importante que te dirijas con tu veterinario para pesar y medir a tu perrita y decidir si ésta necesita algún suplemento o alguna vitamina extra durante el tiempo de alimentación. No olvides este tema lo va a decidir el veterinario. No aplica para todas las perras. Es muy importante que esto lo entiendas. No porque la perra esté embarazada debemos dar vitaminas. No funciona así. Siempre debemos pasar con el veterinario a hacer los estudios y el chequeo correspondiente antes de dar alguna vitamina o algún suplemento en el tiempo de alimentación. Pues ya terminamos de limpiar esta área. Ahora vamos a limpiar perfectamente alrededor de la vulva. Recuerda que la perrita después del parto seguirá con la secreción. Le seguirá saliendo un poquito de mocosidad. De repente un poco de sangre. Por eso es muy importante que el área de la vulva esté limpia para que no sea incómodo para ella. Al momento de realizar esta limpieza debes hacerlo con mucho cuidado ya que es un área muy sensible durante el tiempo de embarazo y más faltando pocos días para el parto. Otro tema al que debemos poner atención previo al parto es el corte de uñas ya que si las dejamos largas al momento que la perra se mueve entre los cachorros puede llegar a lastimarlos. Recuerda que los productos al momento del parto están al 70% de su desarrollo y será en la primer semana en donde alcancen el 30% faltante. Por eso es que los cachorros crecen tanto en la primer semana y esta a su vez es tan importante. Así que el simple roce de una uña larga podrá lastimarlo. Pues espero que estos datos te sean de ayuda. Ahora ya sabemos que a la higiene no tenemos por qué hacer ningún cambio. Simplemente poner atención en la manipulación. Es bien importante que la perra no deje de comer. Así que tenemos que buscar y echar a volar la imaginación para estar siempre estimulando el tiempo de alimentación. Otro punto al que tenemos que poner atención es el control de parásitos externos e internos. Es muy importante dirigirnos con nuestro veterinario de confianza para que nos indique el método y el tiempo correcto de aplicación. Si has tomado la decisión de que tu perrita se embarace es muy importante que te informes sobre todas las fases del embarazo. Estas son el celo, acoplamiento, preñez, parto, lactancia y destete. Eso te volverá un dueño responsable durante el tiempo de embarazo. Y si es tu deseo que la perrita viva un embarazo libre de estrés, es conveniente que durante todas las fases atiendas especialmente las necesidades de la perra y te asegures de que el ambiente donde vive esté libre de estrés para asegurar la salud de los cachorros. Durante el tiempo de embarazo será muy importante que la perra pase tiempo sola, que lo dedique a dormir libre de ruido. También es importante dar un extra de caricias y cariño. Te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de las notificaciones. Si el vídeo te ha gustado regala un dedito arriba. Si tienes alguna duda o pregunta déjala en la caja de los comentarios. No olvides compartir el vídeo con tus amigos. ¡Hasta pronto!